Ya estamos en la parte 2 del video Muchas gracias por llegar hasta aquí Te lo agradezco de corazón Y a continuación vamos a pasar a ver la última parte De mi viaje a Santiago Hasta el inevitable retorno a casa Bueno, no grabé el retorno a casa Pero antes de llegar a casa Espero que te diviertas, dale a like, suscríbete Y muchas gracias por ver Mientras yo aprendo a guiñar un ojo Finalmente gané Y vamos a hacer todo lo más Primero, me regalé una bolsita con muchas cosas Dentro de los implementos que contenía esa bolsita Era un diploma Que acreditaba mi participación y mi premio en el concurso Para que no fuera producto de mi esquizofrenia Antes de seguir grabando con esta cámara Quiero que veamos que hay en esta caja Bueno, en esta caja supuestamente tenía que haber una cámara y un trípode Aquí está el trípode ¿Sabes que recién me vino a sacar como caleta el libro? No, en realidad no me vieron Pero yo sí lo hice La magia de la edición Pero no lo mostré ni uno realmente Pero miren Miren, poesía completa de polavaster ¿Quién me va a hacer? Muchas gracias Y sabe lo que hacemos? Hacemos en la raja, weán De los autores de ciencia ficción Este tipo la lleva Es maravilloso Es maravillosa la manera en que consigue el futuro No tanto como en términos de tecnología Sino que como a luz de que va a cambiar En términos valoricos ¿Cachai? Y eso es la raja Y la raja Y tengo gusto Con pleno Y también Este Dos años de lleno En un principio cuando llegó este libro Que la lista Y dije Ya, igual como que muy político No me tinga tanto Y después viendo comentarios por ahí Dicen que es la media novela Y otra cosa que no solamente Es novela gráfica Sino que Está basado en hechos reales ¿Cachai? Más que la visión política De un partido Tiene la hechos históricos ¿Cachai? No solamente cargado A izquierda o derecha Y eso Eso es bacán Y es una muy buena razón Para leerlo ¡Rum Hed! ¡Rum Hed! ¡Gradura! Todos los libros son muy bacanes Pero sin duda Esto es como que ¡Aaah! De verdad Es muy difícil de conseguir De verdad No pensaba que lo fueran A conseguir ellos Tampoco De verdad No pensaba que me lo fueran A ver Pero siento Sí ¡Aaah! Es muy buena Así que Muchas gracias A los chicos de la biblioteca Muchas gracias Por todas las gestiones Que han hecho Por voluntarnos De estar aquí Igual Es bacán De verdad Son cosas que nunca se les diga Así que Esperen pronto Una recena de esto Porque Esta va a ser la primera Que voy a tratar de hacer Porque igual Tengo muchas cosas buenas Que comentarles ¿Podría alguien Tener una relación Paralela con el libro? Es decir Si me enamoro de este libro Estaría cañando a mi novio Cuenta Tenemos Esto no venía aquí Esto no lo compré yo Meditación de nuevo corguerio Alguna vez Tuve este libro En pdf Lo imprimí Lo leí No todo Porque era más chica Igual Y lo aprendí Y nunca más Lo volví a ver De verdad Esto ha sido una experiencia Muy extraña Muy bacal Y si no fuera por el aire Acondicionado Sería una experiencia Espectacular Pero creo que Voy a terminar apagándolo Y abrigándome Así nomás Porque Y no me tomen Por una joven incauta Pero hace entonces Ya había intentado Subir la temperatura Más diez veces Y la cosa estaba mala Es Muy frío Y eso es todo Y eso es todo Si te dije Bueno Sobre No se me voy a acostar Ah Traté de probar Este micrófono Pero no pude Porque Porque necesita pilas Y bueno No tengo pilas Pero Eso soy yo Y os voy a agradecer En un gusto Porque también es parte De una experiencia Y eso es Muchachos Yo creo que ahora De dormir Así que Bye Nos vemos mañana Y me levanté Me levanté Muy tarde En realidad El problema De las camas genélicas Como ahí Un saludo Esa hueá Es que está ahí Me congeló Toda la mañana Toda la noche Era horrible Así como Por favor Por último Apágate Está bien No calientes La habitación sola Apágate Pero no Me congelé Pero igual Dormí bien Después que perdí La conciencia Ya Ahí Ahí noche Estaba tratando De jugar al Tetris Entonces traté De meter Todos los libros Que me regalaron Y no me caen Porque No me sorprende Y no me caen Entonces voy a tener Que volver a hacerlo Y tengo Una hora Para hacerlo todo Hola Ya oficialmente Me quedan 15 minutos En esta habitación De hotel Y Ha sido Una experiencia Genial De hecho Todavía estoy Alucinando con esto He conocido gente Muy genial En este viaje La Kaila El Pollo La Maite La Jocelyn Y obviamente La Esperanza Que es como mi doble Que se parece mucho a mí O yo me parezco mucho a ella Sí En realidad Yo me parezco mucho a ella Porque llevo un año mayor que yo Pero es muy loco Porque es como mi doble Y yo creo que Mi trastorno mental Es como Debe ser como Una especie de patología Que la sufre más de una persona Ahí Respecto a la filza Solamente voy a decir una cosa Y que esta fue una reflexión Del pololo De La Esperanza Y que tiene mucha razón Cuando uno va a la fiesta de la cerveza Paga la entrada Para la fiesta de la cerveza Y pagáis ¿Por qué? Porque es un lugar Donde tú sabés que vaya a tomar Harto Y de diferentes lugares Y barato ¿Cachai? Tú cuando pagas la entrada de la filza Sabes que vas a entrar a un lugar Donde los libros van a estar Extremadamente caros Muy caros Y ni siquiera vais a encontrar Todos los libros ¿Y qué garantía tiene entonces Pagar la entrada de la filza? ¿Cachai? Ese es como el único Es el único pero De la feria Igual tiene cosas bonitas La estructura Igual había una cámara Como que captaba la energía En teoría Nunca la vi O sea La vi pero no me puse ahí Igual tiene como Más cosas más interactivas Pero debería tener Algunas ventajas Poder pagar tu entrada ¿No? Igual yo hablo un poco De fresca Porque en realidad Yo ente gratis Me dieron este pase Los chicos de la organización Y podíamos entrar a cualquier parte Entonces quizás A mí no deberían haberme hecho descuento Y está bien Aunque sí Debería haberlo hecho igual Pero el punto es el siguiente Debería haber algún tipo de descuento Para la gente Que va y efectivamente Paga su entrada Pero más allá Igual es un lugar bonito de ver Y si tiene el dinero suficiente Un lugar bonito para comprar Y literalmente Me llevo más libros De lo que puedo leer En este año Considerando que quedan Como dos meses Y en realidad Lo que es como impagable Es la experiencia De venir aquí a la filza ¿Cachai? Porque no solamente Te ganaste un premio Sino que Viajaste a otra ciudad Viajaste a la feria Conociste a gente muy vacante Llevais libros Es una experiencia ¿Cachai? Así que el próximo año Yo recomiendo a todo el mundo Que participe Igual ya me quedan Como diez minutos Y creo que Me van a sacar un ojo En el sobrecargo Del avión De verdad No me quedan más Que agradecer Porque Hicieron más De lo que debían Y se nota Y uno lo valora De verdad Muchas gracias Y Que tengan buenas vidas Todos ustedes Ya Sé que en el video Se veía el baño Y voy a hacer algo Muy Muy penca Pero es una tradición Hasta donde yo sé En todos los viajeros Y es Llevarme Eso 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 No es que me falte El champú en mi casa Pero como que Tenés que llevarte el champú Al menos el champú Mínimo ¿Va? Sí, no se preocupen No me voy a llevar Los toallas ni los vasos Pero el champú Sí Después de una salida rápida Del hotel Y con miedo a que descubriera Mi pequeño robot Dejé mi mochila En guardería Y me dediqué a recorrer Los centros cercanos De la ciudad Fue así como llegué Al centro cultural Estación La Moneda Una vez dentro Lo que te llamaba más la atención Era que había un montón de cajas Que eran parte de una exposición Que empezaba el 7 de noviembre Y yo me iba el 4 Así que no alcanzaba a ver nada Dentro de las cosas chidas Que había Era una exposición fotográfica Esta se trataba De cómo los padres suecos Se dedican al cuidado De sus hijos Porque ellos también Le dan un pre Y postnatal No uno miserable Como el que intergan en Chile Sino que uno serio Empezaban con puros padres suecos Y terminaban con padres chileos Una de las reflexiones Que hacían estos padres Era que cuidar a sus hijos Era precisamente Un derecho Únicamente otorgado A la clase acomodada Y que en su opinión El postnatal Debería también extenderse Al papá del bebé En el caso De que estos vivieran juntos Y entonces fue Cómo decidí Bajar al segundo Subpiso No sé cómo se le llamaría La cuestión Que ahí estaba La Cineteca La cual estaba cerrada Por ser de día sábado Pero al lado Había una exposición De cerámica Cada módulo Tenía Las hijas De distintos Expositores Algunas muy lindas Otras muy extrañas E inútiles Pero sin duda Resultó ser una buena visita Porque nunca había estado En ese lugar Por ejemplo Eso que estaban ahí Yo pensaba que eran Referencias a animales marinos Pero resulta que son Referencias a medias terrestres Y finalmente está este Que no tuvo Nada de creatividad Porque en realidad Eran réplicas De cerámicas De pueblos indígenas Y así Concluyó mi visita A las cerámicas Y en el tercer subnivel Había una exposición Fotográfica Que se llamaba Contracorriente De Luis Pierrot Pierrot Seguramente lo estoy Pronunciando mal Otra vez Y se trataba básicamente De fotografías De personas Y rostros Habían Muchas fotografías Y al final Había un video Que hablaba De la parte técnica De las mismas Y como era día sábado Y no había nada Y más por ese lugar Me sigue un guardia Hasta el final De la exposición Asumo Pensando Que me iba a robar Algún tipo de fotografía O que lo iba a dañar De alguna forma Al parecer Tengo pinta de delincuente Una vez Que logré huir De ese lugar Me fui a recorrer A la moneda Por la parte de atrás Ya que nunca había estado ahí Y me encontré Con una estatua De Salvador Allende Que al parecer Es bastante popular Entre los turistas Por razones obvias Y me imagino Que tiene alguna razón histórica Para estar en ese lugar Y no enfrente Después de eso Volví al hotel Porque nos estaban esperando Para almorzar Y sí Esta imagen es la misma Del principio Porque es la única imagen Del hotel que tengo Una vez finalizada Esa labor Me dediqué a recorrer El barrio cercano Que es el barrio Londres París Tenía hasta las 4 y media Para volver ahí Era un lugar Con mucha arquitectura europea Después me enteré Que también Alguna de estas casas Había sido utilizada Durante todo el periodo Del golpe de estado Para realizar Torturas a personas Y que Ponían música clásica Para que no se escucharan Los rizos afuera Imagínense Escuchando música clásica Y alguien siendo torturado En alguna de estas casas Esta es la plaza Londres Y es interesante Porque hay ahí Dos Moai Afuera Entonces era como chistoso Moai Londres Moai en el museo de Londres Ya así No era chistoso Pero habían dos Moai Igual Esto de noche Se ve súper distinto Porque De partida no hay nadie Y se juntan jóvenes En varios pórticos A beber alcohol Tampoco como tantos jóvenes Pero Pero sí gente Bebiendo alcohol Así como en los recovecos De los edificios Igual Es súper chico Porque allá En la calle Que se ve al fondo Ya se terminaba El barrio Londres Y Decidí volverme Porque para ver Otra calle normal No tenía sentido También se veía Que cerca de ese lugar Se encontraba La casa de los 10 Como a 5 minutos Así que Me dirigí hacia ahí Fue bastante decepcionante Porque Para apreciar la casa En su esplendor Es preciso Verla del frente Y no se podía Con tanto auto Y cosas así Aparte estaba cerrada La casa de los 10 En 1924 Llegó a tener ese nombre Y fue porque Era sede De un grupo Multidisciplinario Que la eligieron Como sede de reuniones Y también se dedicaron A hacer algunas modificaciones Dentro de la misma Por lo que fue declarado Monumento Nacional En 1997 Y de pronto Recordé Que había cerca de ahí Un Starbucks Y como nunca había entrado Pues entré Ya Acabo de gastar dinero En esto Y le pusieron mi nombre Para hacerlo personalizado Y eso Me debe hacer sentir Bien y especial Único y diferente Creo Ah Vamos a ver Es súper malo ¿Qué hago con esto? Bueno Me gustan para ser Único y diferente Desde mismo hace un día Ya Estamos a punto de embarcar Y eso fue Lo último que me escucharon Decir en el aeropuerto Debido a que Al momento de la edición Me di cuenta Que el sonido ambiente No permitía oír nada Pero resumiendo En esos minutos Les contaba Lo emocionante Que fue vivir Esta experiencia Que tenía la sensación De que habían sido días Cuando en realidad Solamente habían sido Ahora las que estaba en Santiago Que tenía Intenciones serias de volver También mencioné Que descubrí La cura para el cáncer Y la solución Para el hambre En el mundo Sin embargo Ustedes no la escucharán Debido a que decidí Censurar toda esa parte Y no ayudar a la humanidad Ah También decía Que Navarro No iba a ganar las elecciones Y que al segundo vuelto Iba a pasar Guille Y Piñera Pero claro Nadie me creerá Porque lo dije Después de las elecciones Bueno En fin Muchas gracias Por ver el video completo Si te gustó Comparte Suscríbete Y nos vemos en una semana Cuando ya suba una reseña De RealReseña Porque ya basta De este tipo de video Que no son mi especialidad Así que Cuídense Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!